Vamos a hacer ahora ya por último la instalación en Ubuntu, lo que hago es lo mismo, me vengo al navegador, aquí, busco Sony, con dos Ns y con Y, la primera página que me sale es Sony.org, entro en ella, me sale aquí para Windows, para Mac y para Linux, Linux no son enlaces, son instrucciones y la distribución que nosotros usamos, lo que yo estoy usando, que es Ubuntu, es esta, así que lo que hago es, cojo este mandato y lo copio, y ahora me vengo al terminal, cuando se abra el terminal aquí, lo primero que hago es sudo apt update, me pide la contraseña, aunque este hoy no salen asteriscos ni nada, siempre que pide contraseña en Linux, no sale nada, pero sí que la ha cogido, estoy actualizando los repositorios de apt del instalador de Ubuntu, ya ha acabado, entonces ahora sí, pego la instrucción de antes, y ahí la está bajando, dice que si quiero hacer la instalación, que va a gastar 92 megas y pico, le digo que sí, pulsando la Y, y ahí está instalándomelo, y termino, bien, ya puedo salir de la consola, con un exit me la cierra, y si ahora me vengo aquí abajo, y lo busco, aquí lo tengo, le doy doble clic, puedo elegir el idioma, yo lo voy a dejar en inglés, y le voy a dar a let's go, y ya lo que hará será abrirme la pantalla, con la zona de edición y la consola, pues ya tenemos instalado Sony también en Ubuntu.